Solamente los solteros los que nunca se van a casar con las manos bien arriba El que no hace palmas esta tarde, no le gusta la cumbia, no le gusta la cerveza Y se recibe de cornudo las palmas arriba Todas las manitos bien arriba, mostrame Chile Como hacemos palmas, y las palmas arriba vamos El silbido de todos los cabros sin atarde Vamos que carreteamos hasta las 10 de la mañana Y como dice Lo cantamos todos No huele más mi corazón No huele más sufriré de amor Me tienes a tus pies Toda mi vida tú la tienes a tus pies Con las manitos bien arriba, como Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No huele más mi corazón No huele más sufriré de amor Hay aplausos esta tarde No huele más sufriré de amor No huele más sufriré de amor No huele más sufriré de amor